Los 6 mejores productos de cera de barbero para el cuidado de tu cabello. He estado usando el polvo de peinado Slick Gorilla durante un mes y estoy muy contento con los resultados. El polvo es muy ligero y se desvanece en el cabello sin dejar residuos. He notado una gran diferencia en el volumen de mi cabello desde que lo uso. El cabello se siente más suave y se ve más saludable. El polvo es fácil de usar, y no se siente grasoso en el cabello. Me encanta que el producto sea libre de parabenos y sulfatos. Estoy muy contento con los resultados, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un polvo para levantar la raíz. He estado usando American Crew Mate Clay Cera Pelo Hombre desde hace un tiempo, y me ha sorprendido con la fijación media alta que ofrece. Me encanta el acabado mate que me deja, y que no se siente grasoso en mi cabello. Es fácil de aplicar y se puede usar para crear una variedad de estilos. Es muy buena, ya que dura mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una buena cera para el cabello. He probado recientemente el producto Hey Joe. Genuine Hair Pomade Matte Clay, y me ha sorprendido gratamente. Es una cera para el cabello con fijación alta, y me ha ayudado a conseguir un peinado perfecto. El envase de 100 ml es muy práctico y me ha durado un buen tiempo. La textura es suave y se desliza fácilmente por el cabello, sin dejar residuos. El resultado es un peinado con un acabado mate y una fijación duradera. Estoy muy contento con el producto, y lo recomiendo a todos aquellos que busquen una cera para el cabello con fijación alta. Estoy muy contento con mi reciente compra de la navaja de afeitar barbero de Sapiens Barbershop. Esta navaja de afeitar profesional es perfecta para mi barba. Viene con 10 cuchillas de afeitar derby y 20 cuchillas simples, así como una funda protectora. La navaja es de un acero inoxidable de alta calidad, y se siente muy cómoda en la mano. El mango es ergonómico y ofrece un agarre seguro. La navaja es muy afilada y fácil de usar. Me encanta la edición negra, se ve muy elegante. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo encarecidamente esta navaja de afeitar para cualquiera que busque una navaja de afeitar profesional de alta calidad. Recientemente compré el Barber Marmara Polvos Capilares Hombre 20 gramos y estoy muy contento con el resultado. Me gusta la forma en que los polvos se pegan a mi cabello, dejando un acabado mate y suave. El producto es fácil de usar, y aporta un volumen extra a mi cabello. Además, el producto no contiene parabenos, sulfatos ni siliconas, lo que lo hace una opción saludable. El olor es agradable y no se siente en el cabello. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una solución para peinar su cabello. He estado usando la cera fijadora Beach Matte de GOT 2B durante varios meses y estoy muy contento con los resultados. Esta cera es perfecta para conseguir un efecto mate y una fijación media. El acabado es muy natural y no deja el cabello pegajoso. Me encanta que sea fácil de aplicar y que tenga un aroma agradable. La cera se desliza suavemente sobre el cabello para crear un peinado sin esfuerzo. El cabello se mantiene en su lugar durante todo el día y se elimina fácilmente con un peine. Estoy muy satisfecho con la cera fijadora Beach Matte de GOT 2B, y la recomendaría a cualquiera que busque un producto para peinar con efecto mate. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.